Los médicos confirman que el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, padece leucemia. Berlusconi, de 86 años, permanece desde el miércoles en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael de Milán debido a la gravedad de la infección pulmonar. Según el comunicado oficial, Berlusconi ya está recibiendo tratamiento. Este ha pedido a los miembros de su formación política, Forza Italia, que mantengan al máximo su compromiso con el Parlamento. El hermano del magnate, Paolo Berlusconi, acudió esta mañana al hospital, al igual que sus hijos Marina y Luigi. Esta no es la primera vez que el político ingresa en el hospital. En 2020 fue ingresado con coronavirus y una neumonía bilateral en el San Rafael. Si bien fue dado de alta unos días después, aunque desde entonces ha pasado en repetidas ocasiones por el hospital.